Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde me estéis viendo Hoy os traigo un nuevo vídeo de color, un nuevo vídeo de producto nuevo Y me ha parecido una auténtica revelación este producto Quizás algunos ya lo conozcáis, es de la marca Alter Ego Aquí lo tenéis, Biblonde, y es un aceite aclarante Me ha parecido brutal Ya lo vais a ir viendo ahora poco a poco en las imágenes que os traigo Pero os voy a comentar un poquito antes de empezar con el vídeo Con la ejecución de cómo se utiliza este producto En qué consiste este aceite Bueno, es un aceite aclarante para cabellos naturales Y conseguimos unos efectos preciosos con un brillo impresionante Del tipo reflejos con el sol Vale, sabéis estas adolescentes o estas muchachitas Que ya se quieren empezar a hacer algo en el pelo Unas mechitas, unas baralladas, un algo como que se le ha aclarado el cabello con el sol Pues esto es idóneo para ello Para que os hagáis una idea Está entre un super aclarante y una decoloración este producto Y nos va a aclarar un máximo de cuatro tonos Siempre sobre cabellos naturales Dependiendo del oxidante con el que lo mezcléis Lo podéis mezclar con 10, 20, 30, 40 Pues dependiendo lo que queráis conseguir Y se deja hasta un máximo de 50 minutos Vale, yo os traigo a Alba Que tiene, Alba que tiene 10 años No me mates, no me mates Vanessa 10 años creo que tiene Y le voy a hacer ese efecto de aclarado con el sol Su cabello por supuesto es virgen No lleva tinte, no lleva nada Y vais a ver que resultados más bonitos quedan con este producto Según lo vamos a ir viendo os voy a contar alguna cosita más De cómo se utiliza Qué más podemos, qué partido le podemos sacar a este aceite aclarante Que además lleva ácido hialurónico Y no me enrollo Vamos a empezar, ya sabéis Me hago pequeñita y empezamos Os voy a enseñar el cabello de Alba Vamos allá Tiene una melena por debajo de los hombros Además tiene cantidad Y ya veis la altura que tiene Es una altura de rubio oscuro Aproximadamente Es un cabello sanito Y pues nada Vamos a mezclar el producto Como os digo No, no os lo he dicho Se mezcla uno más dos Vale, vamos a mezclar 30 gramitos de nuestro aceite aclarante De alter ego Con ¿Cuánto meteríamos? 60 de oxidante Como no le quiero aclarar mucho Quiero aclararle un par de tonos Una cosa así Lo vamos a mezclar Con agua de 20 volúmenes Hasta obtener los 90 gramos Que serían Los 30 más 60 Un poquito más Ahí está Clavamos Vale Batimos un poco Y lo que le voy a hacer Es Unas palallas Pero Sin ningún ¿Cómo deciros? Sin ningún orden ¿Vale? Vamos a coger Mechoncitos Una fila sí Una fila no Y se los vamos a Crepar A cardar Con el cepillo De recogidos Para quedarnos Justo con Cuatro puntitas Vamos allá Bueno Este aceite De alter ego Además de poderse utilizar Para este tipo De trabajos En cabellos vírgenes También podemos aclarar Unas raíces naturales Pues de Alguien que lleva Una altura Yo que sé Una altura Ocho O Siempre contando Que nos va a aclarar Un máximo De cuatro tonos ¿Vale? Lo podéis utilizar También para aclarar Esas raíces Y también Os va a servir Para eliminar Reflejos verdosos Lo mezclaríais Con Con un agua De Cuatro o diez Volúmenes Y En Melenas Que están muy verdosas Nos va a servir Para quitar Esa coloración Pero ojo Porque Como todo Producto Que lleve Agua oxigenada En el cabello virgen Nos puede morder ¿Vale? Si lo utilizáis Yo en mi caso ¿Vale? Por ejemplo Que la raíz es natural Imaginaros Que me quiero quitar Un poco el matiz Me puedo hacer Esto Pero sin tocar La raíz Porque me la va a morder La va a aclarar ¿Vale? Vale Vamos a ir haciéndole Las particiones Creo que os he contado Un poquito Todo lo que os tengo Que contar De este aceite Sí Sin más Mezclar en un contenedor No metálico Eso es De primero De peluquería Con subactivador 10, 20, 30, 40 Aplicar sobre cabellos secos No lavados Tiempo de exposición Hasta un máximo De 50 minutos Vale Lo que ya se había dicho Y como no El móvil Sonando Vale Vamos a empezar He hecho unas Unas divisiones Y ya os digo Que vamos a coger Un poco Al buen tuntún No vamos a seguir Un orden Vamos a ir cogiendo Mechones Le voy a ir crepando Y los pelillos Que me queden Son los que vamos A depositar El producto Se puede hacer Con el peine De cardar Pero la verdad Es que El cepillo Es un sistema Mucho más rápido Porque Que lo crepa Mucho más fácil Que con el peine Y te deja justo Unos hilillos Le voy a jugar Vale Voy a darle Más arriba Más abajo Pues para que el efecto De aclarado Sea más natural No solo las puntitas Y ya está Sino que vamos a jugar Un poquito Con las alturas De De la aclaración Y para que no se O se haga Muy largo Le voy a dar Un poquito De cámara Rápida 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 Bueno, le hemos dejado media horita, vamos viendo cómo va aclarando, ahí podéis observar la diferencia con el cabello que está arriba, encerrado, que no tiene producto, la aclaración es muy bonita, porque deja tonos cálidos muy naturales, no es como un súper aclarante o una decoloración que después hay que matizar, y ya nos vamos al lavacabezas, retiramos los paquetitos para que veáis el contraste que hay, lo hemos aclarado, pues eso, dos tonos, dos tonos y medio, como mucho, hay que contar que tiene la edad que tiene y tampoco quería ponerle excesivamente rubia, ya a su madre le pareció demasiado, aunque ella quedó encantadísima de la muerte. Bueno, pues una vez que quitamos los paquetitos, lavamos bien, aplicamos un champú hidratante, podemos aplicar un champú de cierre de cutícula y procederíamos a peinar, así que, ¡vamos a ello! Ahí estamos secando, ya podemos observar que se ven esos brillitos más claritos, tiene cantidad de cabello, le cuesta secar un montón, y ahora ya cuando la tenga completamente peinada, ya os enseño el resultado final. Bueno, ahí lo tenéis, mirad qué brillo tiene esta melena, hemos aclarado dos tonos, dos tonos y medio, es algo muy sutil, queda muy, muy, muy bonito, la melena tiene un brillo impresionante, ya lo veis, el color queda muy integrado, muy bonito, y nada, yo os dejo viendo el resultado final, os dejaré en la casita de información la página de Alter Ego, para que echéis un vistazo, y nada más, os dejo con el vídeo, desaparezco, y nos vemos en la siguiente semana, ¡chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!